Escucha, te has equivocado, te has vuelto a equivocar Llévese, tener cuidado, y no vuelva a pasar Borró ni cuenta nueva, hay que volver a empezar Años van, años vienen, pero te sigues igual Te olvidas de tus problemas, y estos cada día son más Borró ni cuenta nueva, hay que volver a empezar Hay momentos en la vida que un hombre necesita estar solo Hay momentos en la vida que no queda más que llorar Pero debes recordar, que nunca es tarde, para volver a empezar Sin encantos, y patrones, te han bajado la moral Si te dejas los calzones, también te van a bajar Borró ni cuenta nueva, hay que volver a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! Hay momentos en la vida que no queda más que llorar Pero debes recordar, que nunca es tarde, para volver a empezar Sin encantos, ilegal que queda más que llorar Sin encantos, y patrones, y patrones, te han bajado la moral Música Hay que volver a empezar Borrón y cuenta nueva Hay que volver a empezar